Bueno, quiero aclarar que por un tiempo, ¿no? Porque, sí, 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 algunas abuelas me decían, dicen, no, no es cierto, dice, porque, dice, se va a ir para... Dice, ya nos embromaron con el padre César, que decían que lo traía, la verdad, digo, no, digo, si me comparan con ese caso, ¿no? Es demasiado. No, no, la idea, sí, son tres meses, si Dios quiere. Dice, la propuesta es la siguiente, el obispo, en un momento, en una reunión que tuvimos con los sacerdotes en la semana de estudio, nos hizo esta propuesta, que dice, rezamos por las vocaciones y vamos a seguir rezando para que haya más sacerdotes, que somos pocos, ¿no? Y, pero dice, podemos hacer, ofrecer al Señor otro gesto, otra ofrenda, un servicio a otra diócesis, dice, desde nuestra pobreza, porque somos pocos, ¿no? Desde nuestra pobreza, ofrecerles nuestro servicio a otra diócesis, que está como nosotros peor, ¿no? Y se eligió la diócesis de Comodoro Rivadavia, porque ahí el obispo, el que es obispo ahí fue, estuvo como sacerdote acá durante muchos años, un sacerdote español, algo menor que yo, somos amigos, estuvimos muchos años juntos trabajando en esta diócesis, y muy querido por el clero de nuestra diócesis, entonces se pensó en ofrecerle el servicio, así que ya está necesitado y no dudó y aceptó con alegría, y nos ofrece entonces una parroquia de su diócesis en Comodoro mismo para atender, y sería por el término de unos tres años, en principio, creo, de atender la parroquia esa, creo que cerca del aeropuerto, me habló algo de una parroquia de San Juan Bautista o de Fátima, bueno, y la forma de atenderlo nosotros sería, le hicimos esa propuesta de por tres meses, ¿no? cada sacerdote, yo entiendo que para los fieles de allá y para el obispo no les va a causar mucha gracia que cada tres meses cambien la cara del cura, ¿no? Pero es lo que podemos ofrecer, ¿no? Por lo siguiente, porque el que va tiene que dejar su parroquia, ¿no? Si bien nos van a ayudar, acá estamos en las mejores condiciones porque está el Padre Quinn, el Padre Abel, los diáconos, el Padre Lisandro, que ya recibió el nombramiento de administradora parroquial, así que es prácticamente el parroco mientras esté ausente yo, pero en otras parroquias hay un solo sacerdote para ahí, entonces hay que ayudarle, entonces más de tres meses es medio complicado, ¿no? Entonces se pensó en tres meses que no va a significar tanto de ausencia en una parroquia y los otros sacerdotes, creo que hay siete u ocho anotados, no se les va a hacer tan larga la espera de que cuando le toque a ellos, ¿no? Así que esto es un poco la idea. Y bueno, en todo este revuelo me tocó a mí ser el primero en ir bien el tiempo más lindo del invierno con todo el viento de la Patagonia, pero bueno, lo que sea, pero voy con alegría, sí. Aparte va a salir también en lo espiritual y también, por supuesto, para hacer un poquito un cambio de aire y venir renovado, ¿no? Bueno, me va a venir bien, sí, porque se van juntando, hay muchas tareas acá, no solo Bolívar, también está Bruna Picheta, Pirovano y todo, todo. Y si uno siente, por ahí el, digo, como el agobio, no tanto por lo que uno hace quizás, porque se hace en lo que se puede, en la medida que se puede, ¿no? Pero a veces cansa, digo, agobia más el hecho de que uno, hay muchas cosas que uno no las hace o no las puede hacer, entonces como que pesa que esto queda, aquello otro. Y entonces se va sumando como el cansancio y hace bien, hace bien cambiar un poco de aire, ¿no? Y además hace 21 años que estoy acá, digo, de 21 años, 3 meses para mí, no es que me vaya de vacaciones de ninguna manera, ¿no? Porque el trabajo va a haber mucho allá. Pero sí, el cambio de aire me va a hacer mucho bien y espero volver con más ganas, más renovado y todo. Toda la suerte, Padre. Bueno, te agradezco esta nota también y ya la posibilidad, sé que tu programa siempre es muy bien visto y hace mucho bien. Así que te agradezco la posibilidad de poder llegar a toda la comunidad. Con algunos nos vemos en misa, nos podemos despedir y saludar, pero el resto, ¿no? Y así que un abrazo para todos y una bendición, una bendición grande para todos, ¿no? Una bendición grande y si Dios quiere nos volveremos a ver para los primeros días de octubre, ¿no? Bien, y quiero agradecer también, me taparon de cosas. Con el miedo de que voy a pasar frío, me llenara de camisetas, pulores, cosas de todo. Así que medio que me agobiaron con tanta... Pero gracias, gracias, muchas gracias a todos y que Dios los bendiga a todos.